Todas las personas mueren solas De igual la riqueza ya tesoran La gente a la que hayan ayudado Los enemigos que se han ganado Todas las personas mueren solas De igual la riqueza que atesoran La gente a la que hayan ayudado Los enemigos que se han ganado Saben que escribo al mínimo El margen de mejora es nítido Como la solidificación de ese líquido Ciego como si me rociaran los ojos ácidos Jugando cálculo líquimico de la soledad Recordando tus gemidos Olvidando la verdad La luz existe porque existe la oscuridad Como la paz y la guerra El creyente y la heredidad Volviendo a casa donde me esperan Por ti mil noches en vela Apagué las velas cuando las vi encendidas Sentí sobre mi alma mordidas Todas las personas mueren solas Da igual la riqueza que atesoran La gente a la que hayan ayudado Los enemigos que se han ganado Que se han ganado Todas las personas mueren solas Da igual la riqueza que atesoran La gente a la que hayan ayudado Los enemigos que se han ganado Todas las personas mueren solas Da igual la riqueza que atesoran La gente a la que hayan ayudado Los enemigos que se han ganado Volviendo a casa donde me esperan Partí mil noches en vela Apagué las velas cuando las vi encendidas Sentí sobre mi alma mordidas Volviendo a casa donde me esperan Partí mil noches en vela Apagué las velas cuando las vi encendidas Sentí sobre mi alma mordidas Apagué la riqueza que atesoran Esa es la que hayan ayudado Muy lejos está todo.